¡Abajo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Ahí se mueva, ahí se mueva. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso, muerto! ¡Tenés su paso! no tire, no tire Tefo no tire si va a ir por el grande style para que el tambien lo se no Tefo no tefo no tefo no tefo no tefo no tefo bailen caballo tefo bailen caballo style 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 tefo style style